PINGUO MANZANA PINGUO MANZANA PINGUO MANZANA PINGUO MANZANA UNDONG DEPORTE UNDONG DEPORTE UNDONG DEPORTE UNDONG DEPORTE HUA YUN JARDIN HUA YUN JARDIN HUA YUN JARDIN HUA YUN JARDIN 老师 Profesor 老师 Profesor 老师 Profesor 老师 Profesor VACA NIO VACA CHU CERDO ZHU CERDO ZHU CERDO ZHU CERDO 保持 保持 MantENER 保持 MantENER 保持 MantENER 保持 MantENER NOUS HOSU HOSO 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 老鼠 max 白 獄 猪 鎈 鎈 鎈 猪 鎈 ratón pínguò manzana pínguò manzana yíndong deporte yíndong deporte huáyuan jardín huáyuan jardín 老師 profesor 老師 profesor ma yí hormiga ma yí hormiga niú vaca niú vaca chú cerdo chú cerdo 保持 mantener mantener 保持 mantener xiong hoso xiong hoso rcop júú h첽 rátón xún rátón pán pán car má sèbra panma cebra panma cebra shi zi leon shi zi leon shi zi leon huli zorro huli zorro huli zorro huli zorro mau gato mau gato mau gato 兔子 conejo 兔子 conejo tuzu conejo tuzu conejo chingua rana chingua rana chingua rana chingua caballo ma caballo enojado 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 gau gau perro gau gau perro gau perro xijanu reloj xijalley reloj xij буду reloj 斑马 獅子 猫 huli zorro huli zorro mao gato mao gato tozu conejo tozu conejo chin wah rana mao caballo mao caballo mao fennu enojado fennu enojado gau perro gau perro shijong reloj shijong reloj men puerta men puerta men puerta men puerta ketang salón de clases ketang salón de clases ketang salón de clases ketang salón de clases y'zi sí ya y'zi sí ya y'zi sí ya y'zi sí ya 地板 biso di板 biso di板 biso di板 biso k' que lección shu libro amigo estudiante estudiante tiza tiza puerta salón de clases 椅子 silla 地板 piso piso ke lección ke lección shu libro shu libro amigo amigo shu sheng estudiante shu sheng estudiante tài escritorio tài escritorio sén bí tiza fén bí tiza huá flor 花, flor 身体, cuerpo 手指 dedo 手指 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 臂 臂 臂 臂 臂 臂 手 手 mano mientuay cara mientuay cara mientuay cara mientuay cara ar oreja ar oreja ar oreja ar oreja 眼睛 boho 眼睛 boho 眼睛 boho 眼睛 boho 鼻子 nariz 鼻子 nariz 鼻子 nariz 鼻子 nariz 口 boca coo boca coo coo boca hua, flor, hua, flor, shenthi, cuerpo, shenthi, cuerpo, shouji, dedo, shouji, dedo, di, brazo, di, brazo, shou, mano, shou, mano, miandui, cara, miandui, cara, ar, oreja, 耳, oreja, 眼睛, ojo, 眼睛, ojo, 鼻子, nariz,鼻子, nariz, 口, boka, kou, boka, 脚丫子, 扁, 脚丫子, 扁, 脚丫子, 扁, 脚丫子, 扁, 頸部, 項部, cuyo, 項部, cuyo, jing tù, cuyo, 餐飲, comida, comida comida 지, pollo Chí, pollo. Y, pez. Y, pez. Y, pez. Y, pez. Niurau. Carne de vaca. Niurau. Carne de vaca. Niurau. Carne de vaca. Niurau. Carne de vaca. Mienpao. Junpan. Mienpao. Junpan. Mienpao. Junpan. Mienpao. Junpan. Tan. Huevo. Tan. Huevo. Tan. Huevo. Tan. Huevo. Tutau. Patata. Tutau. Patata. Tutau. Patata. Tutau. Patata. Tanquo. Caramelo. Tanquo. Caramelo. Caramelo. Tanquo. Caramelo. Caramelo. Tanquo. Caramelo. T培. Tản. Y, pez. 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 Tain buu. cuello jing bu cuello san yin comida san yin comida ji pollo ji pollo yu pez yu pez niu roo carne de vaca niu roo carne de vaca mién bao junpan mién bao junpan dan huevo dan huevo tu dou patata tu dou patata tu dou patata arroz tang azúcar tang azúcar tang azúcar tay sui sui agua sui agua 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 niu nai leche niu nai leche niu nai leche niu nai leche 抱歉 lo siento 抱歉 lo siento 抱歉 lo siento 抱歉 lo siento zong se marrón zong se marrón zong se marrón zong se marrón zhidau 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 ir, 走, ir, 走, ir 白飯, arroz, 白飯, arroz 糖, azúcar 糖, azúcar 果醬, mermelada 水, agua 牛奶, leche 抱歉, 抱歉 抱歉, 抱歉 棕色, 棕色 棕色, 棕色 棕色, 棕色 知到, 知道 知道, 知道 ver kán dao ver kán dao ver zhao ir zhao ir gán su contar gán su contar gán su contar kiau lian bonita pia這樣 bonita pia o lian bonita pit calы lian Kyng kucha kIA u shu cha kinyng kucha escucha 来 ven 来 来 来 支架 estar 支架 estar 支架 支架 estar 救命 ayuda 救命 ayuda 救命 ayuda 救命 ayuda 说 decir 说 decir 说 说 decir 看, reloj 秋季, otoño 秋季, otoño 坐, sentar 坐, sentar 坐, sentar 告诉, contar 告诉, contar 漂亮, bonita 听, escucha 来, ven 来, ven 支架, estar 支架, estar 救命, ayuda 说, decir 说, decir 看, reloj 看, reloj 秋季, otoño 秋季, otoño 坐, sentar 坐, sentar 坐, sentar 呼叫 呼叫 llamada 呼叫 llamada 呼叫 llamada llamada 呼叫 llamada 呼叫 amargo chá freír chá freír shí hacer shí hacer yáu tener tuy pierna tuy pierna tuy pierna gau mải gomprar gau mải gomprar gau mải gomprar gau mải gomprar hong hao hornear hong hao hornear hum0 hao hornear hong hao hornear hong hao hornear 煮, hervir. 呼叫, llamada. 苦, amargo. 炒, freir. 使, hacer. 要, tener. 腿, pierna. 购买, comprar. 购买, comprar. 轰好, hornear. 想, querer. 想, querer. 煮, hervir. 煮, hervir. 跑, correr. 跑, correr. 玩, jugar. 玩, jugar. 切, cortar. 切, cortar. 切, cortar. 切, cortar. saltar, llorar, saltar, saltar, cantar, canta, gracias, 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 gracias. 穿, vestir, 穿, vestir, 穿, vestir, 等待, espere, 等待, espere, 等待, espere, 等待, espere, 抓住, captura, 抓住, captura, 抓住, captura, 抓住, captura, 跑, correr, 跑, correr, 碗, jugar, 碗, jugar, 切, cortar, 切, cortar, 哭, llorar, 哭, llorar, 跳, saltar, 跳, saltar, 跳, saltar, 唱, canta, 唱, canta, 唱, canta, 谢谢, gracias, Gracias Gracias Cuen Vestir Cuen Vestir Esperar Esperar 抓住 captura 抓住 captura 多云的 nublado 多云的 nublado 多云的 nublado 多云的 nublado 舞蹈 danza 舞蹈 danza 舞蹈 danza 舞蹈 danza 洗 lavar 洗 lavar 洗 lavar 洗 lavar 停 detener 停 detener 停 停 detener 停 detener 画 画 握 dibujar 画 握 握 握 握 握 握 握 握 握 nadar 握 nadar 握 握 握 nadar 握 握 nadar 握 交 够 Abajo Clima Clima Nublado Danza 舞蹈 洗 Lavar 停 Detener 畫 Dibujar 步行 caminar 游泳 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 後 游泳 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 下 游泳 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 天气 天氣 死 飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛 飛 紫色 Analysis 紫色 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 通過 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 por 早 temprano 早 temprano 早 temprano 早 temprano corbata 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 chú afuera chú afuera chú afuera afuera en shang hen shihuan me gusta shihuan me gusta shihuan me gusta shihuan me gusta shenghuo vivir shenghuo vivir shenghuo vivir shenghuo vivir ssi morir ssi morir fai fai volar fai volar zisse púrpura zisse púrpura tónguo 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 por zhao temprano zhao temprano lingdai corbata lingdai corbata chú chú afuera chú afuera chú afuera shang en shang hen hen en shihuan me gusta shihuan me gusta me gusta shenghuo shenghuo vivir 生活 vivir 非常 muy 非常 muy 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 冷 frío 冷 frío 冷 frío 冷 frío 大 grande 大 grande grande 大 grande seco gan seco gan seco gan seco chongfen completo chongfen completo chongfen completo chongfen bueno 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 再次 otra vez 再次 otra vez 再次 otra vez 再次 otra vez gaoxing alegre gaoxing alegre gaoxing alegre gaoxing alegre tanxia presente tanxia presente tanxia 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 Muy. Leng. Frío. Leng. Frío. Da. Grande. Da. Grande. Gan. Seco. Gan. Seco. Chung-fen. Completo. Chung-fen. Completo. Ha. Bueno. Ha. Bueno. Zain-si. Otra vez. Zain-si. Otra vez. Ga-oxing. Alegre. Ga-oxing. Alegre. Dan-siá. Presente. Dan-siá. Presente. Zang. Sucio. Zang. Sucio. Xiao. Pequeña. Xiao. Pequeña. Xiao. Pequeña. 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 Leng. Y. Leng. Y. Leng. Y. Leng. Y. Cuay. Cuaisu. Rápido. Cuaisu. Rápido. Cuaisu. Rápido. Cuaisu. Rápido. Cuai. Malu. Malu. Tan Du. Solo. Tan Du. Solo. Tan Du. Solo. Tan Du. Solo. Ahora en 傷心 傷心 甜 dulce 甜 dulce 甜 dulce 小 pequeña 小 pequeña 良 y 良 y 快速 rápido 快 rápido 坏 malo 坏 malo tan du solo tan du solo 現在 ahora 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 limpi 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 zai en zai en 傷心 triste 傷心 triste 甜 dulce 甜 dulce 简单 fácil 简单 fácil 简单 fácil 简单 fácil cal alto cal alto cal alto alto lío permanecer lío permanecer lío permanecer lío difícil difícil ying difícil ying difícil nián ching joven nián ching joven nián ching joven nián ching joven yidong movimiento yidong movimiento yidong movimiento yidong movimiento chang largo chang largo chang largo chang largo man lento lento man lento man lento lento 黄 amarillo 黄 amarillo 黄色, amarillo 黄色, amarillo 简单, fácil 简单, fácil 短, corto 短, corto 高, alto 高, alto 留, permanecer 留, permanecer 硬, difícil 硬, difícil 年轻, joven 年轻, joven 移动, movimiento 移动, movimiento 长, largo 长, largo 慢, lento 慢, lento 黄色, amarillo 黄色, amarillo 黄色, amarillo 浆茶的, pobre 浆茶的, pobre 浆茶的, pobre 浆茶的, pobre 热, caliente 热, caliente 热, caliente 热, caliente 热, caliente 热, caliente 旧, antiguo 旧, antiguo 旧, antiguo 旧, antiguo 旧, antiguo verde, lisa, verde, lisa, verde, lisa, verde, gisa, negro, gisa, negro, gisa, negro, gisa, 灰色 藍色 藍色 山羊 cabra 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 pecho pecho 像 elefante como elefante pobre caliente caliente antiguo antiguo verde 綠色 verde 黑色 negro 黑色 negro 灰色 gris 灰色 gris 藍色 azul 藍色 azul 山羊 cabra 山羊 cabra pecho 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 DELPHIN IA PADO IA PADO SHI MOJADO SHI MOJADO TI BAJO TI BAJO TI BAJO CIAN HOMBRO CIAN HOMBRO CIAN HOMBRO CIAN HOMBRO TIAN HOMBRO SIAN HOMBRO WEY 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 SIAN HOMBRO rodilla rodilla guantau codo guantau codo guantau codo guantau codo dedo del pie dedo del pie chiao zhi dedo del pie chiao zhi dedo del pie shē serpiente shē serpiente haitun delfin haitun delfin yā pato yā pato shi mojado shi mojado di bajo di bajo chien hombro chien hombro chis diente chis diente chis shi gai rodilla shi gai rodilla guantau 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 codo chiao zhi dedo del pie chiao zhi dedo del pie muji pulgar muji pulgar muji pulgar muji pulgar peipu atras peipu atras peipu atras peipu atras atras wei estómago wei estómago wei estómago wei estómago yaayi dentista yaayi dentista yaayi dentista yaayi dentista huishi enfermera huishi enfermera huishi enfermera huishi enfermera 消防 消防隊員 bombero 消防隊員 bombero 消防隊員 bombero 消防隊員 bombero 底部 fondo 底部 fondo tibu fondo tibu fondo gongzuo trabajo gongzuo trabajo gongzuo gongzuo trabajo 家庭 familia 家庭 familia 家庭 familia 家庭 familia abuelo 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 muji pulgar muji pulgar beibu beibu atras beibu atras wei estomago wei estomago yaayi dentista yaayi dentista huji huji enfermera huji enfermera huji enfermera 消防隊員 bombero 消防隊員 bombero 底部 fondo 底部 fondo gongzuo trabajo gongzuo trabajo gia ting familia gia ting familia da fuchin abuelo da fuchin abuelo sengda de muqin abuela sengda de muqin abuela sengda de muqin abuela sengda de muqin abuela muqin madre muqin madre muqin madre muqin madre padre dí a 姑媽 dí a 姑媽 dí a 姑媽 dí a 兒子 以後 兒子 以後 兒子 以後 兒子 以後 女兒 姨 女兒 以後 女兒 以後 女兒 以後 侄女 Sobrina 侄女 Sobrina 侄女 Sobrina 侄女 Sobrina 萬聖 Sobrino 萬聖 Sobrino 萬聖 Sobrino 萬聖 Sobrino 筆記本 Cuaderno 筆記本 Cuaderno 筆記本 Cuaderno 筆記本 Cuaderno 神聖 神聖 母 abuela 神聖 母 abuela 叔叔 Dio 叔叔 Dio 姑媽 Dia 姑媽 Dia 兒子 以後 兒子 以後 贊 兒子 女 sobrina 子 仔 a 侄女 侄女 Sobrina 萬聖 Sobrino 萬聖 Sobrino Pichipen, cuaderno, tay, bolso, tay, bolso, tay, bolso, tay, bolso. Cientao, tijeras. Cienbi, lápiz. Cianbi, borrador. 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 午餐, almuerzo 晚餐, cena 厨房, cocina 厨房, cocina 盤子, plato 盤子, plato 盤子, plato 茶子, tenedor 盤子, cuchillo 蔬菜, vegetal 胡椒, pimienta 豬肉, cerdo 豬肉, cerdo 豬肉, cerdo 三明治, sandwich 三明治, sandwich 三明治, sandwich 衣服, dropa 衣服, dropa 衣服, dropa 帽子, sombrero 帽子, sombrero 帽子, sombrero 帽子, sombrero 帽子, botas 帽子, botas 帽子, botas 帆子, plato 帆子, plato 茶子, tenedor 茶子, tenedor 刀, cuchillo 刀, cuchillo 蔬菜, vegetal 蔬菜, vegetal 胡椒, pimienta 胡椒, pimienta 猪肉, cerdo 猪肉, cerdo 三明治, sandwich 三明治, sandwich 衣服, dropa 衣服, dropa 衣服, dropa 帽子, sombrero 帽子, sombrero 帽子, sombrero 帽子, botas 帽子, botas 短裙, falda 帽子, falda 短裙, falda 加克, chaqueta 加克, chaqueta 加克, chaqueta 加克, chaqueta camisa camisa pantalones pantalones costoso 足球 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 自行车 bicicleta 自行车 bicicleta 自行车 bicicleta 網球 tennis 網球 tennis 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 volleyball 排球 volleyball 羽毛球 badminton 羽毛球 badminton 羽毛球 badminton 短裙 falda 短裙 falda cal p cal cab c camisa camisa 裤子 昂貴 足球 自行車 自行車 網球 排球 羽毛球 棒球 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 Punto When Pedir When Pedir When Pedir When Pedir Du Ler Du Ler Du Ler 엉 Yours 嘗試 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 就嘗試 嘗試 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 下,爪 bukan 好。 Entender Entender Scribir 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 认为, pensar 说话, hablar 棒球, béisbol 点, punto 问, pedir 问, pedir 读, leer 读, leer 尝试, tratar 尝试, tratar 厨师, cocinar 厨师, cocinar 了解, entender 了解, entender 写, escribir 写, escribir 认为, pensar 认为, pensar 说话, hablar 说话, hablar 换, anillo 换, anillo 换, anillo 甜, llenar 赞美, halabanza 赞美, halabanza 赞美, halabanza 到达, llegar 到达, llegar 到达, llegar 到达, llegar 到达, llegar cambio,更改 beber beber 教, enseñar 教, enseñar 技术, contar 技术, contar 技术, contar 需要, necesitar 需要, necesitar 需要, necesitar quei, dar quei, dar quei, dar quei, dar huan, anillo tián, llenar 讚美 alabanza 讚美 alabanza 到達 llegar 到達 llegar 更改 cambio 更改 cambio medio beber he beber beber jiàu enseñar jiàu enseñar jiàu enseñar contar necesitar dar responder responder aprender aprender terminar comer comer 休息 descanso 休息 descanso 休息 descanso descanso hablar hablar estudiar 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 utilizar utilizar estudiar utilizan utilizar 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 Tí, picar Tí, picar Tí, picar Tí, picar Responder Responder Aprender Aprender Terminar Či, comer Cí, comer Qiuxi, descanso Qiuxi, descanso Qiuxi, descanso TANLUEN, HABLAR GONGZI, PAGA ENJOU, ESTUDIAR SHIYO, UTILIZAR HI, PICAR DEDAO, OBTENER DEDAO, OBTENER ZAO, ENCONTRAR ZAO, ENCONTRAR ZAO, ENCONTRAR ZAO, ENCONTRAR ZAO, ENCONTRAR KAIGUAN, CAMBIAR ZAO, CRECER ZAO, CRECER ZUNGZANK, CRECER TOOLIAO, PINTAR TOOLIAO, PINTAR TOOLIAO, PINTAR TOOLIAO, PINTAR TOOLIAO, PINTAR tomar 希望 esperanza esperanza sonreír sonreír guan giro giro tuy empujar tuy empujar tuy empujar tuy empujar 得到 obtener 找 encontrar 找 encontrar 开关 cambiar 开关 cambiar 增长 crecer 增长 crecer 塗料 pintar pintar cài qi tomar cài qi tomar tomar cài qi cài qi tomar 希望 esperanza 希望 esperanza shake lleg darex cài qi Food Edison introducing ideas 嘅 например hacia 跟随 seguir 跟随 seguir 跟随 担心 preocupación 担心 preocupación 担心 preocupación 担心 preocupación 睡觉 dormir 睡觉 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 討厌 odio 討厌 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 借口 excusa 借口 借口 excusa 借口 借口 excusa 借口 借口 excusa 借口 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 vender pedir prestado Pedir prestado. Gritar. Gritar. Amor. Amor. Seguir. Preocupación. Preocupación. Dormir. Suiciao. Dormir. Taoyen. Odio. Cieco. Excusa. Mungiang. Sueño. Mungiang. Sueño. Mai. Vender. Mai. Shihir prestado. Gritar. 喊 gritar 愛 amor 愛 amor 情享用 disfrutar 情享用 disfrutar 情享用 disfrutar 情享用 disfrutar 拉 拉 halar 拉 拉 halar 拉 拉 halar halar 驾驶 conducir 驾驶 conducir 驾驶 conducir 驾驶 conducir 殺 matar 詐 殺 殺 殺 殺 殺 殺 驻 刷 櫥 刷 刷 野子 perdonar perder descanso descanso 邀请, invitación 挑, recoger 挑, recoger 教宴, comprobar 教宴, comprobar 请享用, disfrutar 请享用, disfrutar 拉, halar 驾驶, conducir 驾驶, conducir 杀, matar 刷, cepillo 刷, cepillo 小姐, perder 小姐, perder 打破, descanso 打破, descanso 邀请, invitación 邀请, invitación 挑, recoger 挑, recoger 教宴, comprobar 教宴, comprobar 携带, llevar 携带, llevar 携带, llevar 携带, llevar 游风, ventoso 邮件, correo 邮件, correo 邮件, correo 丑陆, feo 笑, risa 节目 敬子 吹 吹 吹 浪 吹 , soplo 訪問 , visitar 放 , poner 放 , poner 放送 , enviar 携带 , llevar 携带 , llevar 有風 , ventoso 有風 , ventoso 有件 , correo 有件 , correo 丑陋 , feo 丑陋 , feo 笑 , risa 笑 , risa 节目 , espectáculo 节目 , espectáculo 吹 , soplo 吹 , soplo 吹 , soplo 訪問 , visitar 訪問 , visitar 訪問 , visitar 發送 , enviar 迷 , enviar 營 , águila 營 , águila 營 , águila 營 , águila 山 , abrió son agrio how grueso a través de a través de enfermo enfermo sediento 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 tu ambos du ambos du ambos hacia atrás hacia atrás hacia atrás hacia atrás rough débiles rough débiles rough débiles rough débiles Quay. Rápido. Quay. Rápido. Quay. Rápido. Quay. Rápido. Ying. Águila. Ying. Águila. Sun. Agrio. Sun. Agrio. Hao. Grueso. Hao. Grueso. Hengguo. A través de. Hengguo. A través de. Shengbing. Enfermo. Shengbing. Enfermo. Khe. Sediento. Khe. Sediento. Du. Ambos. Du. Ambos. Shenghou. Hacia atrás. Shenghou. Hacia atrás. Ruo. Débiles. Ruo. Débiles. Cuay. Rápido. Cuay. Rápido. Défaxi. Barbero. Défaxi. Barbero. Défaxi. Barbero. Défaxi. Barbero. 周围 , alrededor. Alrededor , alrededor. 強大 , fuerte. 強大 , fuerte. 背後 , detrás. 背後 , detrás. 背後 , detrás. 對 , correcto. 對 , correcto. 對 , correcto. 對 , correcto. 瘦 , delgado. 瘦 , delgado. 瘦 , delgado. 肌餓 , hambriento. 肌餓 , hambriento. 肌餓 , hambriento. 廉價 , barato. 廉價 , barato. 抽煙 . fumar ,抽煙 . 只是 , solo . 只是 , solo . 理髮師 , barbero . 周围 , alrededor . 強大 , fuerte. 強大 , fuerte. 強大 , fuerte. 背後 , detrás. 背後 , detrás. 背後 , detrás. 你是 , detrás. 背後 , crema . 背後 , detrás. 肌餓 . 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 stress . 肌餓 . 肌餓 . 只是 solo 动 agujero 锁 bloquear 锁 bloquear 一起 juntos 小说 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 缺席 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 回合 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 幸运 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 之前 前 Cabinet Antes de 之前 Antes de 缺席 Ausente 缺席 Ausente 回合 Redondo 回合 Redondo 勝利 victoria 勝利 victoria 幸運 fortuna 幸運 fortuna 不 paso 不 paso 得分了 puntuación 得分了 puntuación 得分了 puntuación 得分了 puntuación 一對 pareja 一對 pareja 一對 pareja 一對 pareja ren da humano ren da humano ren da humano ren da humano 官 oficial 官 oficial 官 oficial 官 oficial húdie mariposa húdie mariposa húdie mariposa húdie mariposa ta torre ta torre ta torre 结婚 casar 结婚 casar 结婚 casar 反对 en contra 反对 en contra 反对 en contra 反对 en contra cao puente cao puente cao puente cao puente chongar querido chongar querido chongar querido Querido. Puntuación. Pareja. Humano. Oficial. Júdia. Mariposa. Tá. Torre. Torre. 結婚, casar 反對, en contra 反對, en contra 橋, puente 寵兒, querido 活, viva 活, viva 旅行, viaje 旅行, viaje 旅行, viaje 野生, salvaje guan道, guisante guan道, guisante guan道, guisante 秘密, secreto 秘密, secreto 秘密, secreto 秘密, secreto 明確, claro 明確, claro 明確, claro 明確, claro 狩獵 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 orgullo 自豪 orgullo 自豪 orgullo 炸彈 bomba 炸彈 bomba 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 火 viva huo viva 旅行 viaje 旅行 viaje 野生 salvaje 野生 salvaje 官道 guisante 官道 guisante secret 秘密 secreto 秘密 secreto 明確 claro 狩獵 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 mentira 狩獵 mentira 炸彈 bomba 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 san shi comida san shi comida san shi comida san shi alegria shi alegria shi alegria shi alegria shi alegria laban laban jefe laban jefe jefe laban jefe enmig non t acuñar 健身房 健身房 巨大 巨大 enorme comida 膳食 comida alegría alegría golpear golpear 血液 sangre yung bi acuñar yung bi acuñar 健身房 gymnasio gymnasio 巨大 enorme enorme fei ladrar fei ladrar jian yu prisión jian yu prisión jian yu prisión jian yu prisión escenario jian yu jian yu escenario PIN costa 肌肉 musculo 肌肉 musculo 时间表 programar 时间表 programar 新鮮 fresco 新鮮 fresco héroe 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 guardia 守護 guardia 記憶 memoria 記憶 memoria 記憶 memoria memoria 階段 escenario 階段 escenario 投票 votar 投票 votar bing costa bing costa 肌肉 músculo 肌肉 músculo 時間表 時間表 programar 時間表 programar 新鮮 fresco 新鮮 fresco 英雄 héroe 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 shouhu guardia shouhu guardia qiyi memoria qiyi memoria gu gu báye gu báye gu báye gu báye báye gu báye tupje imagen imagen 恐懼 temor bosque bosque 考試 examen examen fábrica fábrica 女 hembra 女 hembra 收集 recoger 收集 recoger 收集 recoger 收集 recoger foong loco foong jang cometa 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 Fong zhang Cometa Gú Valle Gú Valle Tupián Imagen Tupián Imagen Kong chui Temor Kong chui Temor Senlin Bosque Senlin Bosque Calshi Examen Calshi Examen Chang Fábrica Chang Fábrica Nǚ Hembra Nǚ Hembra Sōji Recoger Sōji Recoger Fong Loko Fong Loko Fong zhang Cometa Fong zhang Cometa Gú Hueso Hu 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 现金, efectivo 碗, cuenco 碗, cuenco 皮膚, piel 皮膚, piel valiente,勇敢 valiente 祈祷, horar 祈祷, horar 祈祷, horar 祈祷, horar 祈祷, cura 祈祷, cura 祈祷, cura 鯊, tiburón 鯊, tiburón 骨, hueso 骨, hueso 现金, efectivo 碗, cuenco 皮膚, piel 皮膚, piel horar 祈祷, horar 飞机, aeronave 飞机, aeronave 祈祷, cura 祈祷, cura 鯊 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